Último momento Último momento Último momento Wilmer Montoya nos tiene detalles específicamente desde la ciudad puerto de la Ceiba sector del porvenir, para ser más puntual dos personas aparentemente familiares él interiorizará, en el particular, fueron asesinados en tiempo, lugar específico y detalles sobre este lamentable hecho en el departamento de Atlántida Wilmer Montoya a continuación Buenos días compañeros televidentes de HCH Televisión Digital en efecto, estamos en la capacidad de confirmar este hecho violento que se ha registrado en las últimas horas en el sector Sinaí que es más que todo fronterizo con la ciudad de la Ceiba y el porvenir Atlántida donde dos personas fueron atacadas del sexo masculino por individuos desconocidos atacados a disparos donde quedó muerto en el lugar esta persona más que todo identificado como Edwin Fuentes él era militar de la base naval de la base naval de Honduras que estuvo asignado en Caratasca en lo que es el sector de la mosquita hondureña pero otra persona que salió herida fue trasladado al hospital Atlántida donde falleció horas después porque no resistió él iba a ser trasladado a San Pedro Sula al hospital Mario Catarino Rivas pero no resistió por los impactos de balas y lo que es las autoridades hasta el momento les cabe destacar de que no han dado ningún tipo de información compañeros televidentes porque hemos estado indagando y que nos han estado dando la información a nosotros son las personas que siempre están pendientes de HCH y que nos dan lo que es la información precisa para que nosotros la demos a conocer desde ayer consultamos al capitán Castellanos quien es el jefe de Fusina o de la base naval aquí en el BIN de lo que es la ciudad de la Ceiba solo nos pudo decir de que esta persona ya estaba como retirado aparentemente de lo que es es militar pero estuvo asignado ahí en Caracasca y más detalles no tenemos y el hecho aparentemente fue como por asalto algo así es lo que nosotros nos ha dado pero no tiene autorización para dar más detalles dijo el capitán Castellanos pero nosotros estamos aquí dándolos a los televidentes y confirmando esta muerte de dos personas que han le han dado muerte en las últimas horas más que no el otro se llama a pedidos Melvin Sanabria la otra persona que no resistió Melvin Sanabria es la otra persona que no resistió que fueron atacados a balazos en lo que es la colonia Sinaí que es el sector fronterizo entre la ciudad de la Ceiba y lo que es el porvenir Atlántida así que otro hecho se registra más en la zona de aquí de nuestro país donde nosotros como HCH Televisión Digital estamos al pendiente de lo que está sucediendo en este sector yo regreso a los estudios estaremos dando más información más adelante para en realidad que las autoridades den qué es lo que sucedió en este sector adelante buenos días ex ex